Cuando eran niños, nada había mejor que jugar aquí Vamos a jugar Yo soy el capitán No, ahora me toca a mí Con el tiempo, el barco se convertirá en su cómplice ¿Cómo sabías que estaba aquí? Siempre que estás triste sé que puedo encontrarte aquí Tengo solo deseos de morir El día en que ella confiese donde estuvo la noche en que murió Julio Entonces volveré a hablar La cobarde, lunes 15, de película HD Lo que no se roba Es el col ¿Te gusta? Se hereda Voy a buscarlo ¿Para qué? Para que repare la injusticia que ha cometido con usted Y Juan de Dios Y usted perdone, padre, que me haya metido en sus asuntos No, sí, aparte Tiene mucho que heredar ¿Me digas? ¿Con Cecilio García, tu padre? Sí, con que tú eres el hijo de Loís Arniz Y usted es mi padre ¡Mentira! Usted es mi padre Si no repites, no responda de mí ¿Qué culpa tengo yo de que usted sea mi padre? Padre contra hijo Viernes 19, de película HD Para lograr tus anhelos No es necesario que te dé nada ¡Ya, déjale molestar! ¡Aguantito! ¡Cállate! ¡Que no te crees, hombre! Lo mejor es que te pongan donde hay ¿No se acuerda de mí? En el beso de conmigo Toma Es que para mí Toma, no, no Hizo usted muy bien en levantar a la niña como lo hizo Dale 100 pesos a este muchacho ¿Por qué? Ay, tú te haces Se hizo muy bien en ese parado Dale otra profina a este muchacho Para servir a usted Domingo 14 De película HD Marcela tenía una vida perfecta Marcela Y por amor Lo perdió todo Salió de aquí llena de alegría Esperar a su novio Y casi ante sus ojos Ocurrió la desgracia ¿Fue es el momento en que perdió la razón? Cuando regresó Ya no era la misma Tuve miedo de ser fe No hagas esfuerzo Voy a llevarte a casa Paraíso robado Miércoles 17 De película HD Ni Liszt ¿Querrá usted decir de Liszt? Ni Chopin Tiene nada de malo Perdóname Juan Gulfán Amadeu Pero no ha sido ni a la culpa A los compositores modernos Nomás les interesa el dinero Pedro Solo es que la vida debe vivirse Con un poco más de ritmo No quiero saber más De esos desgraciados Qué poca vergüenza tienes Tú sabes que con un bolito No me puedo contener Sí Locos Peligrosos Jueves 11 De película HD Dios por cuya misericordia Descansan las almas Descansan las almas De los fieles Dígnate bendecir esta sepultura Y destina a uno de tus santos ángeles A custodiarla Y libra de todo lazo Del pecado al alma De aquel cuyo cuerpo Es sepultado aquí A fin de que goce Para siempre de ti En compañía de tus santos Por Cristo nuestro Señor Dios para quien todos viven Y para quien no perecen las almas Cuando mueren los cuerpos Sino que pasan a otra vida mejor Te suplicamos humildemente Mándese a llevar el alma De nuestro hermano En las manos de tus santos ángeles Al gozo de los patriarcas Y le concedas la gloria De la resurrección En el último juicio Te dignes purificar su alma Como la purificaron Las aguas del bautismo Los hombres buenos Son los elegidos de Dios Hoy despedimos Y entregamos a la madre tierra A don Francisco Martínez Nuestro patrón De la hacienda Los Robles Descanse en paz Querido patrón Y amigo Doña Paloma Todo el personal De la hacienda Los Robles Por mi conducto Le damos a usted Nuestro más sentido Pésame Asesino Asesino Descubro Tal Viene ¡Gracias! 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 Eva, ¿no parece sentir también la muerte del patrón, doña Paloma? ¿Ha comido? No, señora, no ha tocado el pienso. Y ya ve, no deja de relinchar. ¿Qué te pasa, Ébano? ¿También tú lo extrañas? Ya, bonito, ya... Ya, bonito, ya... Ya, bonito, ya... Mamita, ¿por qué tardaste tanto? Porque... Papito ya está en el cielo, ¿verdad? Ajá. María, lleva a los niños a la cama, por favor. Sí, señora. No, mamita, queremos estar contigo. Pero es que es hora de dormir. Tienen que ir a la cama. Más tarde yo les iré a dar un beso. Y nos contarás un cuento. Sí, mi vida. Vamos, hijitos. Vamos. 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 No, no, no. Comprendemos tu dolor, Paloma. Lo comprendemos porque también es el nuestro. Por eso no tomamos en cuenta tus palabras tan duras en el cementerio. No me convencerán con sus palabras. Habrán podido engañar a todos, pero no a mí. Ustedes asesinaron a mi esposo. Es una acusación muy grave, Paloma. Por eso te digo que no las tomamos en cuenta. ¡Márchense! ¡Márchense de mi casa! Tienes que escucharnos, Paloma. Comprendemos tu dolor, tu estado de ánimo. No olvides que tu marido era nuestro sobrino, sangre de nuestra sangre. Y la sangre de mi esposo ha caído sobre sus cabezas, ¿verdad? Ya no tolero más sus procases e insultos. Pepe, vámonos. Que los abogados se encarguen de todo. Calma, Leonardo, calma. Nosotros somos de buena cuna. No podemos molestarnos por acusaciones sin fundamento. Paloma está ofuscada. Cuando se calme, comprenderá que nuestra proposición es la más sensata. Jamás. Jamás venderé los robles. La finca es el patrimonio de mis hijos. Y el sustento de muchas familias que aquí han nacido. Y que aquí han dejado el fruto de su trabajo. Por favor, Paloma. Tienes que ser realista. Es la verdad. No reacciones como el pobre de Francisco que en paz descanse. Nosotros somos de otra clase. Gente bien. Sabemos que Dios hizo a los pobres para servirnos a los ricos. Pero qué farsantes. Y ustedes se llaman cristianos. Vámonos, Pepe. Ya no tolero más escucharla. ¿Cómo puede soportar los insultos de una...? Por favor, Leonardo. Nosotros no podemos caer en insultos ni en bajas pasiones. Mira, Paloma. Aquí están los documentos que redactó el abogado. Los robles se convertirán en un emporio turístico. Campos de golf, hoteles, albercas. ¿Y? ¿Y los campesinos? ¿Y los hombres y las mujeres y los niños de estas tierras? La ley lo prevé todo. El que tenga derechos se le indemiza. Y el que no, pues que busque otro trabajo. Así, así no más. Pero ¿alguna vez han comprendido ustedes lo que es querer la tierra? ¿Alguna vez los han visto trabajar? ¿Alguna vez han sufrido con ellos lo que son las sequías, las heladas y las aguas que destruyen las cosechas? ¿No me dirás que has nacido campesina? No. Ustedes saben muy bien dónde nací. Pero aquí aprendí a querer esta tierra. Junto a mi esposo. Junto al hombre que ustedes asesinaron. Y ahora fuera de los robles. Te arrepentirás. Te arrepentirás de todo. Los robles siempre fueron de los Martínez, Carvajal y Oropesa. Ay, señor. En este país hace tiempo que los apellidos no sirven para nada. Vamos, Leonardo. Vamos. Fuera. 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 Buenos días, le dé Dios, doña Paloma. Buenos días, Faustino. Buenos días, Mario. Buenos días, señora. ¿No quiere que la acompañe a Palmira, señora? Gracias, Mario. Prefiero que te pongas a hacer las cuentas que te pedí. Las cuentas ya casi las conoce. Y si me permite... Haz lo que te digo. Haz lo que te digo. Un saludo. Haz lo que te contesto. Se portan bien, ¿eh? ¿Y cuidas a tu hermana? Sí, mamá, no tengas cuidado. Sí, mamá, no tengas cuidado. Adelante. Buenos días, señor licenciado. Mi sentido pésame, doña Paloma. Y perdóneme por no haber asistido al sepelo de su esposo, pero me salió un asunto importantísimo y tuve que ir a la capital del estado. Lo comprendo, don Ramiro, gracias. Perdóneme, por favor, siéntese. Gracias, prefiero estar de pie. Solamente quiero una copia de la última hipoteca de los Robles. Decidió vender la hacienda. Los Robles no se venderán mientras yo viva. Bueno, pero ya leyó la fabulosa propuesta que le hacen. Sí, y no me interesa. ¿Usted sabe lo que hace? Desde luego que sí. Dígame cuándo puedo tener esas copias. Bueno, en unos días. Cuatro o cinco. Yo le avisaré. ¿No puede ser antes? ¿Tanta prisa le corre? Necesito saber exactamente cuánto es lo que se debe. No se preocupe. Los Robles son lo suficiente. Por favor, don Ramiro. Solamente quiero que me diga cuándo puedo recoger esas copias. Bueno. Siendo así, mañana en la tarde. Aquí estaré. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esto es lo que se debe atrasado. Dos semanas sin pagar a los trabajadores. Así na' es, patrona. Pero don Francisco, que en paz descanse. Había quedado con los peones que esperarían hasta conseguir el préstamo. Ellos están conformes. ¿Cuánto dinero hay? Veintitrés mil doscientos nueve pesos. Pero mañana sin falta tenemos que pagarle al veterinario las medicinas para el ganado. ¿Y no puede esperar? No, patrona. Ese es de los de chivo brincao, chivo pagado. ¿Cuándo vienen por el ganado? Dentro de unos dos meses. ¿Tú crees que no nos podrían dar un adelanto? No, señora. Los introductores vienen por el galado de los camiones y compran y pagan. Reúne a todos los peones con sus familias antes de la cena. ¿Es necesario? Sí. La obra emprendida por mi marido debe continuar. Los robles es de todos nosotros. El dinero que había se gastó en implementos de labranza, en mejores semillas, en sementales. Además, las cosechas son muy buenas. El ganado es inmejorable. Dentro de varias semanas tendremos el dinero suficiente para pagar esos atrasos. En cuanto obtengamos beneficios serán repartidos equitativamente. Es bien sabido que no solamente de pan vive el hombre. Por eso, mientras se les entrega su dinero, se les dará lo suficiente para vivir. Maíz, frijol, carne, leche, queso, aceite, manteca. Todo lo que afortunadamente producimos en los robles. Señora. Sí, Melitón. ¿Quiere decir que volvemos a las tiendas de raya? Estás equivocado, Melitón. Bueno, la comida que tenemos se repartirá equitativamente, hasta que tengamos el dinero para pagarles. Pero de esa comida no se les cobrará un solo centavo. Ustedes la producen y es lógico y justo que ustedes, antes que nadie, la disfruten. ¡Que viva la patrona! ¡Que viva Doña Paloma! ¡Que viva Doña Paloma! Bueno, pues si es así, no tengo nada que decir. Estoy conforme, pero los hombres necesitamos otras cosas y usted sabe, patrona. Comprendo perfectamente, Melitón, pero todo tiene arreglo. Mañana mismo enviaremos al almacén de Don Cástulo algunas cosas de la hacienda para que sean cambiadas por tabaco y licor. Es eso a lo que te refieres, ¿verdad? Bueno, pues... Pues sí. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¡No! Gracias, amigos, por esa confianza. Yo les aseguro por la memoria de mi esposo que saldremos adelante. Y ahora pásense al almacén, que aquí Don Mario les va a dar todo lo que necesiten. ¡Ayúdenme, Faustino! ¡Ahora, muchachos, vengan conmigo! ¡Que viva la patrona! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Doña Paloma, no monte usted a este caballo. De repente se pone muy inquieto. Anda, Sina, desde la muerte del patrón. Eva no perdió a su amo, pero ahora me tiene a mí. ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, señora! ¿Cómo va todo? ¡Bien, patrona! ¡Nos vemos! ¡Buenos días, muchachos! Sí, Eva no. ¿Lo recuerdas bien? Aquí fue. Desde aquí cayó tu amo. No lo puedo creer. Lo asesinaron. Orale, arrímense, ándeles. Acércate, ándeles, para que el terén de comer, éntrenle con confianza, hombre. ¿Séste ustedes? Chale, chale. ¡Que cárganle! Échale, bachile. Está sabroso. ¡Que cárganle! ¡Quieto! Patrona, ¿no quiere un taquito? No, gracias. ¡No más huela! Sí, huele bien, pero ahorita no tengo ganas. Gracias. ¿Comieron ya todos los piones? Sí, patrona. María ya les llevó comida allá al otro lado. ¿Alguna dificultad, señora? Sí. ¿En el almacén? ¿Con don Cástulo? No, eso ya lo arreglé. Esta tarde te vas al pueblo y te traes cigarros, unas cajas de tequila, harina. Le pagas con maíz y frijol. El problema es con el banco, que no me quieren renovar la hipoteca. Mire, patrona, no se va a usted a ofendiar. Mi abuelo, mi padre, mis hermanos y yo, todos nacimos aquí en Los Robles. Con los años he ahorrado unos miles de pesos. Pa' nada me sirven ahorita. Por favor, acéptenlos. Ay, me los devolverá cuando todo se componga. Gracias, Mario. Lo acepto porque de no hacerlo te ofendería. Más tarde hablamos. Que Dios te lo pague. 86, 87, 88, 89, 90. Son apenas 90 mil pesos. No alcanzará. De algo servirá. Tengo también mis joyas. No, patrona. No las venda. Voy a empeñarlas. Aunque a lo mejor hay otra solución. ¿Para cuándo estará la cosecha del maíz recogida? Muy pronto, patrona. Y, y de ahí podemos sacar unos, unos 100 mil pesos. No alcanzará. Ah, pero, en dos meses estará listo el frijol. Y de ahí sí sacaremos una buena feria. Pero no nos esperarán. Y con lo del ganado de engorda tampoco alcanzará. Necesitamos casi medio millón de pesos en menos de dos semanas. ¿Tan mal está la cosa? Muy mal. Mario, gracias otra vez. Déjame sola. Usted manda, patrona. ¿Tan mal está la cosa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Colorado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, mi hermano! ¡Mirá, hombre! ¡Venga, Milana! Sí, hoy ganaste tú. Pero mañana ganaré yo. A lo mejor... Señorita, bienvenida. ¿Me permite invitarla a sentarse con nosotros? Es usted muy amable. Pase por aquí, por favor. ¿El señor Hurtado? ¿Cómo está? Buenas noches. ¡Felicidades, Miguel! Y para festejarlo, ¡échanos una canción! ¡Cómo no! Para todos ustedes. Y en especial para la hermosa dama que acaba de llegar. ¡Va mi gallo el alacrán! No se pide, eh. Es muy hablador. ¿Y también lo es para los gallos? ¿El recondenado tiene una suerte? ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! A todos esos galleros que tengo con que pelear Vayan sacando billetes porque les voy a ganar Y si pierdo lo que traigo mi caballo he de apostar Bajo de mi brazo izquierdo va mi gallo el alacrán Llevo en mi mano derecha mi botella de mezcal A brindar con los galleros si es que me pueden ganar Todos los besos te traigo guardados en mi morral Vayan cerrando las puertas señores Que mi gallo por el aire va a volar Con su navaja de placa afilada Que en el pecho de sus gallos van a lavar Van a ver volar sus plumas señores El contrario cuando los suelte a pelear Por todos estos malenques galleros A mi gallo lo tendrán que respetar Ni giros ni colorados van a poderle ganar Porque jamás ha perdido Ni giros ni colorados van a poderle ganar Miguel Torres Miguel Torres para servirla ahorita, mañana Y por todos los siglos de los siglos Amén Muy galante, caballero Paloma, Paloma Velázquez para servir a usted Oiga, usted no es de... Ya se lo dije Paloma Velázquez nada más Sí, pero usted era la que... ¡Silencio, señores! ¡Pelea de compromiso entre Jiquilpan contra Zaguayo! ¡Jiquilpan color rojo, Zaguayo color verde! ¡Cierren las puertas! ¿Cuál es el suyo? Ma, esos ni Dios lo quiera Parecen gallinas tiñosas Oiga, a mí no me parecen ¿A poco sabe algo de galles? Pues un poco, ¿quiere apostar? ¿Cuál le gusta? El colorado ¿Cuánto? Pues no traigo dinero ¿Y quiere apostar? ¿Sin dinero y en los gallos? Bueno, mis canciones lo valen No, no lo dudo ¿Le parecen bien cinco mil pesos? Cobre mucho más Está bien Cinco mil pesos, pero me canta aquí Para eso vine ¡Juégame! ¡Venga, chiquilpan! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Venga, mi dinero? ¿Y hablar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me debe la canción. Que le pago con mucho gusto. ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Tú eres la medicina para mis mames, que amores. Ya puedo dormir tranquila. Tú ya no estás en mis sueños. Ya puedo vivir tranquila. He olvidado tus recuerdos. Hoy por fin he despertado de esta horrible pesadilla de haberte querido tanto que olvidarte no podía vivir. Hoy por fin he conseguido ser feliz sin tu presencia. Hoy por fin he conseguido no sufrir ya más tu ausencia. y a punto dormir tranquila. Tú ya no estás en mis sueños. Ya no volveré a decirte en mis canciones que te quiero. Oye, como que te salió carita la canción, ¿verdad, pelado? ¿Y qué le hace? Yo no la pagué. El dinero me lo dio el gordo. Tú nunca pierdes. Yo soy de rancho. Cuando pierdo, arrebato. Quítate del pensamiento La esperanza de que vuelva Porque estás perdiendo el tiempo Yo sé bien que aún me esperas. Sin temor a equivocarte puedes estar convencido que jamás iré a buscarte que ni loca volvería. Hoy por fin he conseguido Ser feliz sin tu presencia Hoy por fin he conseguido No sufrir ya más tu ausencia y a punto dormir tranquila. Tú ya no estás en mis sueños. Ya no volveré a decirte en mis canciones que te quiero. Qué chulo canta. Véngase pa' acá. Párese un caballo, amigo que esto apenas empieza. Canta muy bonito. Gracias. Me gustaría hablar con usted. Óigame. Os desembuche. Se trata de negocios y usted sabe los negocios. Lo oigo. Con su permiso. Pase. Señorita. La oí cantar y le repito canta usted muy bonito. Me gustaría que cantara en mi local. Puede ganar buen dinero. ¿Cuánto es buen dinero para usted? Bueno, digamos hasta hasta cinco mil pesos por noche. Cinco mil pesos es lo que su amigo Miguel Torres me pagó por la canción que usted acaba de escuchar gratis. Miguel Torres no es mi amigo. Ay, ¿cómo apostó con él? Bueno, una cosa son las apuestas y otra cosa es la amistad. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Qué? ¿Acepta usted mi proposición? No. Es muy poco dinero. Pero si aquí nadie ha ganado eso. Estamos en un pueblo o no estamos en la capital. Y aparte tenemos que hablar de una comisión. Ahora sí que no le entendí nada. Es muy fácil. Si yo canto en su local que a saber qué clase de antro será. Ah, es la mejor cantina de la feria. Ah, ¿cantina? Uh, pues tantito peor. Imagínate el público que va. ¿Es el mismo público que va a los palenques? Bueno, está bien, está bien. Entendámonos, mire. Como le iba diciendo, cinco mil pesos por noche más un porcentaje del veinticinco por ciento sobre la venta. ¿El veinticinco por ciento? Usted no sabe lo que dice. ¿Cómo no? El veinticinco por ciento. No, no, no. ¿No sacaría ni para los gastos? Imagínese usted las gratificaciones, las multas. Óigame, si su negocio está bien legalmente, ¿no tiene por qué pagar multas? No conoce este negocio. ¿Cómo no? ¿Cómo lo sabe? Mire, llevo veinte años visitando las ferias de toda la república y jamás la he visto a usted. Usted es una mujer muy guapa, difícil de olvidar. Pero volvamos a lo nuestro. El diez por ciento y a ver cómo salimos. Mire, si yo canto en su local, usted va a subir los precios al doble. ¿No le parece justo que nos repartamos esa diferencia? ¿Lo toma o lo deja? Bueno, yo soy jugador y me gusta apostar. A ver, ¿cómo nos va? Puede empezar esta noche. Está bien, puedo. Insisto, es usted muy guapa. para llorar por ti no es necesario ni mirar tu retrato ni ver el calendario para llorar por ti no me hace falta ni la frente muy baja ni la moral muy alta. no es preciso que truene no es preciso que truene no es preciso que truene para que el llanto crezca si llorar me entretiene si llorar me entretiene hasta que me amanezca no es preciso que llueva no es preciso que llueva para que el llanto salga cuando el diablo me lleva cuando el diablo me lleva hay santo que me va a solgar por eso estoy aquí porque llegó la hora paloma palomita no hagas caso deben ser unos viagos somple, somplele más fuerte ¿contento con la bromita? ¿pero cuál bromita? palomita se le está dando serenata ah pues vaya manera ¿no? de todas maneras muchas gracias de nada mi reina ya sabe que estoy para servirla sopa y el mentao pipino que derechazo le salió rejeja a la yeguita no hay yegua es mula pero para ella tengo mis escuelas no hay yeguita no hay yeguita no hay yeguita déjense prisa muchachos déjense prisa muchachos órale ándele que ya le vamos ganando mario mario señora no hay yeguita que me meta en lo que no me importa. Pero cree usted que está haciendo bien. Completamente. Nunca estuve más segura de mis actos. Pero es que alguien la puede reconocer en Palmira. No fui a Palmira. En Santa Rosa nadie me conoce. Toma limpia esta ruana que la puedo necesitar de nuevo. Pero, ¿va a salir otra vez? Naturalmente. El patrón que en paz descanse. Le tenía mucha fe a estos gallos. Yo también, patrona. Los va a vender. No. Qué bueno. Pero no va a hacer este. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Traigo un gallo retador Que se siente más valiente Porque trae su amarrador Que le salga el que le contra Que ya le anda por pelear Este gallo arisco y pronto Que la voz altanera Que la voz altanera Saca de su corazón Con navajas de oro inflado Con navajas de oro inflado él lo va jugando Alba, vida y corazón Y apostando a rancho grande Da troncha de esta ocasión Y esta brava por ser pendenciera, ahí el miedo nunca entró De mi pueblo serás compañera, por tu alarde y tu mano Canto fielo allá en la gallera, en la arena una canción El ranchero de vos altanera Saca de su corazón ¿Qué le parece este pollito para su gallina? Mis gallos pelean con los que les pongan Así me gusta, ¿qué ahora sí trae dinero? Le alcanzará con este, porque si no aquí le va a sobrar Ay hijo, y si quiere es bueno ¿Usted qué cree? Está bien mi reina, no se me alebre este Chihuahua que carácter, parece que comió pico de gallo Oh, bueno qué, vamos a apostar Pues no sé cuánto traiga, pero le parecen bien veinte mil pesos ¿Y por qué no treinta? Asociéguese mi reina Si le gano después, ¿con qué apuesta? La noche es larga Te apuesto diez mil pesos, Miguel No gordito, mejor apuesta con mis amigos Te traigo de puerquito Y si hoy también te gano, te va a dar un infarto De puerquito mam Apuestas diez mil pesos ¿A poco tenemos una cantina para desplumar a la gente? Diez mil pesos ¿Apuestas sí o no? Ya hombre, ya viejo, no te enojes No hagas corajes, eso es malo para la presión ¿Qué le apostamos? Bueno, con el gordito siempre se gana Aquí están mis cinco mil pesos Y cinco mil míos Ya sacamos pa'l pócar de esta noche El que ríe al último ríe mejor Pues los últimos Nosotros meros Silencio, señores Tercera pelea de compromiso Entre el gallo colorado de la señora Paloma Representando al color verde Contra el giro del señor Miguel Torres Color rojo Cierren las puertas ¡Hagan su juego, señores! ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Ajajaja! ¡Patrón! ¡Qué lluvia! ¡Gracias! Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió Que me dejaras y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Si me quieres Y aunque hoy me digas que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Señora, disculpe que la moleste ¿Qué se te ofrece? El patrón quiere verla Dile que por hoy ya canté todo lo que debía Que mañana será otro día Disculpe que insista Dice que es muy urgente Que le espere en su oficina Está bien, ahorita voy Con su permiso, señora ¿Puedo pasar? ¿Para qué soy buena? Pregunté que para qué soy buena ¿Estás sordo? Oiga, yo no entro donde no hay luz suficiente, ¿eh? Oiga, señor, qué broma es esta El mesero me dijo que me mandó a llamar el patrón Y dijo la verdad Yo soy el patrón ¿Y el gordo? Era, era palomita Hasta que se terminó la partida ¿A poco me quiere decir que se jugó? La cantina y todo lo que hay adentro Yo no formo parte de la cantina, le quiero decir Yo nomás canto y cobro mi comisión Lo sé, mi reina, lo sé Pero siéntese que tenemos que hablar largo y tendido Mire, yo no soy su reina Ni nada de lo que está usted pensando Ah, también adivine el pensamiento Óigame, señor ¿Cómo se llame? ¿Pero qué pasó, palomita? Tan pronto se olvidó de mi nombre Después de lo que me ganó en los gallos Miguel Torres Para servirle ahorita, mañana Y por los siglos de los siglos Amén Sí, llámese ese cuento Ahora dígame, deprisa, ¿para qué soy buena? ¿Buena? Uy, usted lo sabe tanto como yo Pero no se alarme En primer lugar vamos a celebrar mi buena suerte Que también será la suya Mire, señor Torres Yo no tengo por qué brindar con usted Por lo que ni me importa ni me interesa A mí páguenme los cinco mil pesos de esta noche Y las comisiones de las ventas, que son muchas ¿Cómo no? Aquí tienes cinco mil pesos de hoy Dos, tres, cuatro, cinco Las comisiones tendrá que esperar Pues el negocio todavía está funcionando Mientras tanto puede cantar para mí Para mí solito Se equivocó de puerta, señor Torres Si es así como quiere usted que lo llame Yo canto cuando quiero Como quiero Y para quien quiero Y con usted no quiero Hasta mañana Óigame, palomita Por favor Déjeme en paz Yo soy una mujer decente Si ando en estas ferias es porque necesito ganar dinero Pero haciendo lo que yo sé hacer Cantar Usted tiene un compromiso con mi cantina Pero lo he cumplido No, la noche todavía no termina Pero yo cumplí hoy Canté Y mañana pues Mañana será otro día Hoy quiero que me cante Usted lo ha dicho, es oficio Solamente quiero eso, que me cante Suélteme, por favor Si la suelto me cantará Pero por qué se capricho Si ya me ha oído varias veces Sí, pero compartiéndola Mire, palomita Quiero sentir que me cante a mí Solo a mí ¿Solo eso? Por el momento Bueno, está bien Le cantaré Así me gusta Por las buenas Y solitos Señora Esto no puede seguir así Se está usted matando Apenas duerme Estoy ganando dinero para salvar la hacienda Pero no a costa de su salud ¿Hasta cuándo cree usted que podrá aguantar? Todo el tiempo que tarda en juntar el suficiente dinero Prepárame un café rápido que me voy a Palmira Por Dios, señora Después de la noche, ¿qué pasó? Es necesario Tengo que ver al licenciado Y don Cástulo me tiene que explicar Por qué no surtió el último pedido que se le ordenó No, señora Usted sabe que en vida de su difunto esposo Le surtíamos todo lo que pedía Pero, ¿y por qué no nos surtió el último pedido? Pues son las circunstancias ¿Cuáles circunstancias? Es que no tengo dinero Usted sabe, ahora no es como antes Que nos fiaban varios meses las mercancías Y lo que usted pide Hay que pagarlo en el acto Pero yo le mandé maíz, trigo, carne Ay, señora Tengo la bodega llena de granos Y los corrales de ganado Todos los rancheros quieren pagar con lo mismo Yo no tengo dinero Ya se lo dije Yo necesito que me mande Ahorita le voy a decir Tabaco, tequila, manta, hilos, pantalones, camisas Todo eso que está ahí, ¿me lo puede vender? Con dinero, sí, señora Está bien Toma, Faustino Aquí hay diez mil pesos Que te surtan todo lo que está en la lista, ¿eh? Lo que usted mande, patrona ¿Eso es todo? En lo que a mí concierne Creo que sí Al menos que... ¿A menos que qué? Que resulte en otras deudas Usted sabe Yo no sé nada ¿Cuánto le debo? Son mil pesos Será bueno que recuerde las fechas de los vencimientos La ley es muy específica Gracias por el recordatorio Procuraré no olvidarlo En la sala túnez de vidrio esperándola ¿No sabes quién es? ¿Quién sabe? Primera vez que lo miro Buenos días ¡Paloma! ¡Qué gusto me da verte! Te doy mi más sentido pésame Pero me fue imposible asistir al entier Lo sé, Carlos Lo sé, Carlos No tienes que explicarlo Estás muy bien Estás más hermosa que nunca Y te quiero hablar de negocios Sé que es muy pronto para hablar de cosas materiales Pero tú siempre fuiste una mujer de temple Y ante las circunstancias ¿Pero qué circunstancias? Es que en el pueblo Me enteré de ciertas cosas Con que llegando y te vinieron con el chisme Tú me conoces bien, Paloma Lo siento Lo siento de veras Por eso mi proposición Es aún más sincera Comprendo, Carlos Pero esa Paloma ya no existe Mi vida está aquí En esta hacienda Con mis hijos Con las gentes que confían en mí Pero no puede ser, Paloma Comprendo que te enamoraste Que seguiste al hombre que querías Pero desgraciadamente ya no existe Y tú no podrás con esta carga ¿Que no podré? ¿Qué sabes tú de mi vida en estos diez últimos años? Perdóname, Paloma No malinterpretes mis palabras No quise ofenderte Simplemente quise que vieras la realidad Te ofrezco nuevamente lo que dejaste Y en mejores condiciones Nada de lo que puedas ofrecerme Será mejor que esto Las giras Los viajes ¿Crees que podrían ser mejor Que estar con mis hijos? Pero tienes deudas Deudas muy grandes ¿Y cómo podrás pagarlas? Creo que podré arreglármelas Te ofrezco mi ayuda Te presto lo que necesites Y sin ninguna condición Lo sé, Carlos Siempre fuiste uno de mis mejores empresarios Pero también sé que sabrás comprender Admiro tu interesa Y quisiera de todo corazón Que triunfes Gracias, Carlos ¿Te quedarás a comer con nosotros? No, gracias, Paloma Sí, para que conozcas a mis piones Verás que vivimos como en una familia Otra vez será Y sabes Vendré a visitarte nuevamente Porque no me doy por vencido Tan fácilmente En esta casa eres bienvenido como amigo Pero como amigo Únicamente Lo dicho, Paloma Hasta pronto Y bien sabes que deseo que triunfes en tu empeño Siempre serás bienvenido, Carlos Ya te lo dije Este es lo que me dejó Ya te lo dije Luego la le spent땡 Guса Nota que45 Timm Dígame usted Buenos días Buenos días Doña Paloma, viuda de Martínez Para servirle Tiene usted una bonita propiedad No como me habían dicho en el pueblo ¿Viene usted de allá? Sí Y tal parece que no la quieren a usted mucho Pero perdone, ante todo mi más sentido pésame Don Francisco fue un buen amigo mío Siempre le compré los granos Y estoy dispuesto a sostener mi compromiso con usted ¿Cuál compromiso? El que hice con su difunto esposo La compra de las cosechas ¿A los mismos precios? Naturalmente señora Mi palabra es ley Que Dios lo bendiga Sí, ahora comprendo Los opilotes del pueblo quisieron agarrar la horcada, ¿verdad? Poco más o menos Su cosecha promete La cosecha fuerte estará lista en unas dos semanas más Bien ¿Puedo verla, Troje? Cómo no Sígame Muy bueno Excelente Si quiere Si quiere puedo darle un anticipo Uy, se lo agradecería No, nada tiene que agradecer Es la costumbre Además así los dos quedamos comprometidos ¿Le parece bien Cien mil pesos? No, no sabe lo bien que este dinero nos viene ahora ¿Quiere acompañarme Al despacho para que le dé un recibo? Con mucho gusto ¿Cuándo puedo mandar los camiones? Cuando usted quiera Todo esto ya está a su disposición Gracias 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 Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Jalisco no te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Aunque lo quieran o no Ser charro, ser mexicano Sencillo, valiente y sano Franco te acarta a cabal Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Hoy soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más Traigo música en el alma Y un cantar aquí en el pecho Un cantar que me desgarra Cuando lo he hecho con amor Lo aprendí por esos campos Con heridas de barbello Con tajadas de machetes Y vibrar de guitarra Y vibrar de guitarra Qué bonito, qué bonito Es llegar a un merendero Y beber en un jarrito Un tequila con limón Y sentir hervir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar viva Jalisco Con el alma y corazón Pues está nada mal, compadre A ver si se te hace ¿Cuándo se me han escapado Las del palenque? Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra De honor De honor Quiere hacernos el honor de acompañarnos ¿Es la primera vez que viene? A esta feria sí Traje mis gallos Espero me vaya bien ¿Pelean hoy? No, mañana pasado Primero quiero ver Precavido, ¿eh? Todo gallero lo es Me dijeron que anoche Peleó uno de sus gallos Y que ganó Así es, tuve suerte Amigos, la señorita Paloma Mucho gusto, señorita ¿Cómo están? Siéntese, por favor Y dígame ¿Hoy también pelea alguno de sus gallos? No, siempre espero al final Son más fuertes las apuestas Son más fuertes las apuestas ¿Tanta fe le tiene a sus animales? ¿Usted a los suyos no? No sería buen gallero Óigame ¿Qué se me hace que usted y yo... Porque usted y yo jugamos los nuestros ¿No es así? ¡Ah, qué palomita! Ya me habían hablado mucho de usted ¿Bien o mal? Pues, asegú Me dijeron que le sonó al de la cantina Donde trabajaba Es que se le olvidó que yo ahí solo cantaba ¿Y siempre es así de bravera? ¿Asegún? Buenas noches, señora Paloma Buenas ¿Puedo hablar con usted? Óigame, ¿qué no ve que está acompañada? No se enoje, amigo Que por hablar no se pierde nada Lo escucho Quiero llevar una serenata Y si usted es tan amable Le pagaré bien ¿Como cuánto es bien para usted? Lo que usted diga Paloma no le va a cantar nada No, a mí no A quien voy a llevarle serenata Óigame Óigame, usted me cae muy bien Además, la noche es muy larga Nomás termino y aquí me tendrá de nuevo Yo le doy el doble de lo que le dé este rotito Déjeme ganar este dinero Yo de eso vivo Luego le tomo la palabra Está bien Usted manda Así me gusta Cinco mil pesos por mi canción Pa' luego, es tarde Después, después Vamos a la serenata Tuyo es mi corazón Oh, soy de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor Te consagré Mi vida La embellece Una esperanza Mi vida Mi vida Tiene un cielo Que le diste tú Tuyo es mi corazón Oh, soy de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi sol Eres mi amor Mi vida Mi vida La embellece Una esperanza Mi vida Mi vida Tiene un cielo Que le diste tú Tuyo es mi amor Tuyo es mi corazón Oh, soy de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi sol Eres mi amor No, que no tronabas Pistolita Yo sabía que terminarías Por cantarme a mí solito Pelado desgraciado Y ustedes desgraciados paleros Ya me están pagando, ¿saben? No se enoje, señora Paloma Aquí está su dinero Prestes Como brava sí que lo es, ¿eh? Y te ha costado caro la bromita Ya se va tomando la potranquita Y te ha costado caro la bromita ¿Tan pronto terminó la serenata? Es que yo cobro por el corazón Y ahí había muy poco dinero Se lo dije Yo le hubiera dado el doble De lo que le dio el rotito aquel Pues nunca es tarde Perdimos, compadre ¿Qué importa haber perdido un gallo Si yo he ganado una paloma? Pare su carro, amigo Que aquí hay mucha gente Y a mí no me gusta Pues vámonos ahora mismo Y a donde usted quiera Mi nombre traigo en la suerte Porque la muerte me ha respetado Y las pollas y las pollitas Feas y bonitas me han suspirado Soy amigo de los amigos Si hay enemigos los he ignorado Por eso siempre repito Y si es posible el escrito Yo soy el afortunado Mi vida es vivir gozando Por todos estos lugares Las penas yo voy matando Con la voz De mis cantares De mis cantares Yo mismo con tu caballo Que entra mi gallo Contra un tapado Y me arriesgo y me arriesgo Y me arriesgo a jugar la vida En una partida o en un volado Yo lo mismo con tu caballo Yo lo mismo tomo tequila Y soy con todos enamorado Por eso yo grito un fano Decir que soy mexicano Por suerte el afortunado Mi vida es vivir gozando Mi vida es vivir gozando Por todos estos lugares Las penas yo voy matando Con la voz De mis cantares Ahora sí, Paloma Estamos en paz Ni le debo ni me debe Ahorita cada quien pa' su santo Pero mire qué pelado Pues yo cuando le he debido algo Pues este Óigame Usted no se meta en lo que no le importa Sí me importa Gracias, hermano Hijo Bien definition ¡Gracias! 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 solche ¡Gracias! 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 ¿Y por eso canta y apuesta en el palenque? ¿Y qué otra cosa podría hacer? Usted es una gran artista. Se retiró en la plenitud de su arte. Si vuelve en poco tiempo, ganará muchísimo más dinero que ese que ahora tiene que pagar. No, Miguel, porque si regreso al arte, la hacienda se me vendría abajo. Y yo no puedo permitir eso por nada del mundo. La verdad es que usted es más mujer de lo que yo creía. Y lo malo es que el tiempo se nos viene encima. A menos que... Dígame, lo escucho. No sé si aceptará. No puedo saberlo si no me lo dice. Creo tener la solución. Se va a celebrar la partida más importante de la feria. No comprendo. Es muy sencillo. Mire, ya llegaron los jugadores que más dinero tienen. La partida va a ser sonada. ¿Y usted quiere que yo...? No, palomita. Todos los jugadores son unas chuchas cuereras. La desplumarían en menos que canta un gallo. Pero conmigo es otro cantar. Si quiere, yo jugaré por usted. ¿Y qué garantías tendría yo? ¿Garantías en el juego? No. Aquí vale la suerte y el ser frío. Jugará el gordito ese al que le gané su changarro. Y el charro ese mataperros. ¿El de los guamazos? Ajá. Y los dos me tienen unas ganas. Jugarán enojados. Y ya sabe. El que se enoja, pierde. Acepto. ¿Cuánto es mi parte? Lo más posible. Ya le dije que jugamos fuerte. Aquí hay ochenta y cinco mil pesos. Es poco. Ya le dije que jugamos fuerte. En la hacienda tengo doscientos cincuenta mil, pero... No, no hay tiempo que perder. Yo le presto ciento cincuenta mil pesos. Y ochenta y cinco, tenemos doscientos treinta y cinco. Otro tanto mío, son cuatrocientos setenta. Con eso les aguanto a todos sus revires. ¿Socios? Socios. ¡Échale, pañal! ¡Dale, píjole! ¡Añale, carricón! ¡Órale! ¡Échale, pañal! ¡Órale! ¡Órale, carriol! ¡Órale, carriol! ¡Rápido, ápúrense! ¡Órale, carriol! ¡Apúrense, hombre! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Lláne, carriol! ¡Rápido, hombre! ¡Lláne, carriol! ¡Ándale, carriol! ¡Sáquenlos para afuera! ¡Dámenla, carriol! ¡Ándale! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Ándale, salta, carriol! ¡Más agua! ¡Échale! ¡Sí! ¿Pero qué pasó, don Mario? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué sabe, patrona? ¡Pero tenemos que averiguarlo! ¡Hora! ¡Jálate, sus normales! ¡Échale! ¡Más agua, tú! ¡Ándale, carriol! ¿No viste a Miguel por aquí? Para nada. Hemos estado aquí todo el día y ya nos vamos. vemos. Doncé, buenos días. ¡Buenos días! Venimos a recoger la cosecha. Tengo malas noticias para usted. ¿De qué se trata? Venga conmigo. Nomás mire. ¿Cómo fue? No sabemos quién lo hizo, pero es indudable que fue intencional. Se perdió todo. Todo. Ardió todo el gran. Pero no se preocupe, le devolveré su anticipo. No, no, señora. No se preocupe usted. Todavía queda la cosecha grande. Lo que siento es su pérdida. Regresaré a su debido tiempo. Gracias, señor. No sabe cuánto se lo agradezco. Solamente faltan dos días para que se venzan los documentos. Y todavía no tenemos ni la tercera parte del dinero. Y yo no tengo más que emprestarle. Ni yo tampoco, señora. Desgraciadamente me estafó el tal Miguel Torres. Confiaba en su sinceridad, en su hombría. Lo busqué por todas partes. Pero tal parece que se lo tragó la tierra. ¿Qué tragárselo ni que nada? Él muy sin vergüenza debe estar parrandeándose con el dinero que le robó a usted. Y encima se clavó también los gallos. Bueno, pero con quejarnos no se adelanta nada y el tiempo se nos viene encima. ¿Y qué va a ser, señora? Pues lo único que queda. Hoy mismo me iré a la capital y empeñaré mis joyas. Que aquí entre nos valen menos de lo que todo el mundo piensa. ¿Eh? No. Pediré un anticipo a mi antiguo empresario. Tú, Mario, vienes conmigo. Te daré dinero para que pagues los documentos. No vamos a perder ahora los robles. No queda otra. ¿Y cuánto tiempo estará fuera, señora? Unos tres o cuatro meses. El tiempo es suficiente para pagar ese adelanto. Pero confío en ustedes. Lo importante es que aquí todo siga bien. Con permiso, señora. Sí, dime. Allá fue a estar don José y doña Leonardo. ¿Los hago pasar? De ninguna manera. Mientras yo pueda ese par de buitres no pondrán un pie en esta casa. ¿Qué tripa se les ha roto? ¿Están viendo? Es una desvergonzada. Te dije, Pepe, que no debíamos venir. Hasta que dijo una verdad en su vida. Calma, por favor, calma. No demos un espectáculo ante esta chusma. ¿Chusma? Chusma lo serán ustedes. El más humilde de los peones de esta hacienda tiene más dignidad que cualquiera de los de su ralea. En su situación no es conveniente que nos hable así. Estoy en mi casa. Y ya se me están largando. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Sabe qué día es hoy? ¿Cómo no, señor licenciado? Faltan dos días para que se cumplan los pagarés. Pagarés que están en nuestro poder. No quisimos que la hacienda caiga en manos extrañas. Señor Martínez, legalmente no se puede hacer nada hasta dentro de 48 horas, pero... Los espero dentro de dos días. ¿Por qué no se largan? Perdóneme, palomita, pero no pude llegar antes. Fui a cobrar unos fierros que nos debían. Guarde bien su ganancia. Es más de medio millón de pesos. Gracias, Miguel. Ah, y le traigo un regalito, como se lo prometí. Esos tres que trabajaban para usted son los asesinos de su esposo y los autores de todos los atentados. Mis amigos me ayudaron. Ya andaban sobre la pista. ¡Ey, tinterillo! Y ustedes dos, sopilotes. Párenle, que tienen cuentas con la justicia. Somos agentes federales y ustedes quedan detenidos. Se les acusa de instigación al asesinato y de los atentados a la hacienda de los Robles. Nosotros no hicimos nada. ¿Podemos probar qué? No creo que pueda probar nada. Ya estos tres confesaron. Y por las buenas. Gracias por todo, Miguel. Por nada, palomita. Ah, queda una cosa pendiente. ¿Cuál? Sus gallos. Nos llevaría a la feria de Aguascalientes. ¿No quiere ver cómo ganan? No puedo ir. La hacienda. Tengo muchas cosas que hacer. Y yo... Hay tiempo para todo. ¡Vámonos a la feria de San Marcos! ¡Silencio, señores! ¡Y entrenle a la partida! ¡Llámenla, corredores! ¡Zacatecas contra Bolonión! ¡Cien al giro! ¡Vengan los gallos! A la feria de San Marcos, del Merito Aguascalientes. Van llegando los valientes, con su gallo copetón. Y lo traen bajo del brazo, al solar de la partida. Va a jugarse hasta la vida, con la fe en su voluntad. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas. Con tequila y cantadoras, con tequila y cantadoras, que son puro corazón. ¡Viva! 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 Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. En el golpe cae el tiro, con el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado, que se pone ya a cantar. ¡Viva! Ay, que está bonita, la sea el alta grita, con toda su fuerza. ¡Viva! ¡Viva! Que su suele ser un grito. ¡Viva! Aplausos Música